Lama 97.3 Los martes y jueves a las 19 horas, la cita es Guairapuca 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 Madre de los vientos, guiadora del sonda Todo el folclore y la difusión de nuestro arte y cultura, costumbres y tradiciones Lama 97.3 Guairapuca Guairapuca Donde se reúnen los sonidos y los sabores de nuestra tierra para vibrar por Lama 97.3 Tierra provea De sarmientos encantados Que mece el oro dulce En los racimos dorados Y al agua que rumorosa baja arrullando al silencio Es la paz hecha canción Y de la vida esperanza Estás escuchando Guairapuca Madre de los vientos Guiadora del sonda La magia de su buen vino El encanto y la devoción de su gente El impulso por vivir lo natural de su clima y su paisaje Hacen de Villa Unión Una extraordinaria opción Para volver a visitar Guairapuca Y la difusión De nuestro turismo Estás escuchando Guairapuca Madre de los vientos Guiadora del sonda Guairapuca Madre de los vientos Gracias.